Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TaxTrade y en esta ocasión vamos a ver las ventajas del mercado Forex. Sabemos que hay muchos mercados financieros, está el mercado Forex que es el mercado de divisas, índices bursátiles y commodities, está el mercado de futuros, el mercado de opciones, el mercado de acciones, el mercado de opciones binarias, inclusive el mercado de criptomonedas y sabemos que todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, vamos a hablarles un poco y vamos a exponerles un poco las ventajas del mercado Forex, ya que en este mercado es el que nosotros nos hemos especializado y lo hemos trabajado a lo largo del tiempo y es el cual ustedes pueden ver los diferentes tipos de videos que nosotros ingresamos o colgamos en las diferentes plataformas y también lo que enseñamos nosotros en nuestros entramientos. Con esto no quiero decir que los otros mercados sean malos o que no se pueda sacar rentabilidad de los mismos, todos los mercados tienen sus ventajas y sus desventajas, sin embargo, solamente vamos a explicarles un poco qué ventajas tiene al momento de operar en el mercado Forex. La primera de ellas es que es un mercado con mucha liquidez, si no el mercado con más alta liquidez, ya que el mercado Forex tiene o mueve un volumen de negocio superior a los 5 trillones de dólares diarios, por lo cual la liquidez que hay es demasiada y por eso mismo nosotros podemos ingresar y cerrar operaciones casi que instantáneamente. Tenemos también que es un mercado abierto las 24 horas del día, si estamos hablando en horario de Colombia, que es donde nosotros estamos en este momento, el mercado abre el domingo a las 4 de la tarde y cierra el viernes a las 4 de la tarde, ya que nosotros podemos operar en toda esta franja horaria de estos 6 días, podemos operar en cualquier hora, ya que funciona prácticamente las 24 horas cada vez que abre y cierra una de bolsa importante del mundo. Tenemos una tercera ventaja que es el apalancamiento, como lo puedan ver o si lo quieren ver como un alto apalancamiento o un apalancamiento que hay, que nos ofrecen la mayoría de los brokers. Esto sabemos que puede ser un arma de doble filo, ya que si no lo podemos utilizar puede ser totalmente desastroso para nuestra cuenta. Ya les hemos explicado en un video anterior acá en nuestra plataforma de YouTube, cómo poder usar el apalancamiento efectivamente y qué es el apalancamiento. Sin embargo, no deja de ser una de las ventajas del mercado Forex. También tenemos una seguridad, ya que nuestros fondos están protegidos siempre en todo momento, estamos colocados en cuentas segregadas en bancos europeos y únicamente podrán ser utilizados en el mercado Forex, permitiendo al cliente o a cada uno de nosotros poder acceder a todos los estados de cuenta en línea vía internet y poder también sacar nuestro dinero de manera casi que inmediata en cuestión de unos 2 o 3 días hábiles. Tenemos también una quinta ventaja que es la inversión mínima. Tenemos brokers que nos ofrecen una inversión mínima o nosotros poder abrir una cuenta real desde 100 dólares, inclusive desde 50 dólares. Hay brokers, como lo hemos comentado anteriormente, que te regalan inclusive una cuenta o un tamaño de operación o de dinero para que puedas invertir en el mercado real. Una sexta ventaja que tenemos es que nadie controla el mercado. El mercado Forex es tan extenso y tiene tantos participantes que ninguna entidad por sí sola, ni siquiera un banco central puede controlar el precio del mercado. Tenemos que tener claro que es un mercado como tal y no es una entidad. No es que vayamos o podamos reclamar nuestro dinero a una entidad que se llama Forex. No, es totalmente un mercado descentralizado. También tenemos una séptima ventaja que es una disponibilidad inmediata. Como les decía, en este mercado los fondos están disponibles en el momento en el que el cliente los solicite a través de una forma de transferencia, ya sea a su cuenta bancaria, ya sea una transferencia interna entre brokers o sea también a una billetera electrónica. Y tenemos una octava ventaja que es la diversificación. El patrimonio que nosotros tenemos lo podemos diversificar, ya sean divisas, índices bursátiles o commodities. Y tenemos esta como una ventaja de las mayor ventaja a resaltar, uno de los grandes atributos a resaltar en el mercado Forex. Y es que si nosotros no vemos alguna oportunidad en las divisas, podemos ingresar en el mercado de índices bursátiles, encontrar algún tipo de ventaja o algún tipo de operación que nosotros podamos hacer. Y si no, en los commodities también podemos nosotros diversificar nuestro portafolio. Esto ha sido todo entonces por el video informativo de esta semana. Espero les haya servido. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.